Se trata del desarrollo que estamos haciendo a partir del año 2015 en la universidad. Al principio a través de una placa educativa para dar talleres de robótica y programación y en los últimos dos años ya en el desarrollo de un robot propio denominado Piche que está basado en algunas características que tienen que ver con la usabilidad, con el tiempo de duración del uso respecto a las baterías y con todo un desarrollo propio basado en lo que tiene que ver con lo que consideramos la soberanía tecnológica en virtud de que la mayoría de los robots de este tipo con los cuales hemos trabajado son importados y a partir de allí comenzamos a hacer todo un trabajo de investigación y desarrollo para que la universidad cuente con un robot propio para lo que tiene que ver con las tareas de vinculación y aprendizaje de lo que es el mundo de la robótica y de la programación y que posibilita integrarlo con otras disciplinas. Justamente, ¿cómo fue ese proceso de trabajo? ¿Cómo comenzó? ¿Y quiénes participan en el grupo? Bueno, este trabajo comenzó a través de los proyectos de estímulo de la vocación emprendedora en la segunda convocatoria y continuó en la tercera, donde se hicieron dos prototipos de robots. El segundo, que fue denominado Piche por la comunidad Rankel, a quien le presentamos la idea, ya que forma parte de un proyecto denominado Amulem, que significa en Ranculche caminar o progresar. Y ellos vieron que era muy parecido a un peludo, con lo cual le pusieron Piche, que quiere decir peludo en lengua Ranculche. Y, por otro lado, en el proyecto de investigación sobre el núcleo de aprendizajes prioritarios en programación y robótica, estamos trabajando también con el diseño de dispositivos y materiales pensados para la educación primaria y secundaria. ¿Cómo fue la presentación de este proyecto en las jornadas? ¿Qué recepción tuvo? Bueno, la verdad que fue muy exitoso, sobre todo porque participaron como expositores Carlos Echeverry, que es uno de los que accedió al proyecto de estímulo de la vocación emprendedora, acompañado por graduados y también otras personas de la comunidad que se han acercado a colaborar en el proyecto, que no forman parte, no son estudiantes de la universidad, otros son graduados, que también ya están hoy trabajando en la industria del software, pero están interesados en el proyecto y colaboran en el mismo. Y realmente fue interesante porque se extendió por más de media hora la charla con preguntas, todos querían probar el robot, usarlo, verlo. Había mucha gente que trabaja en el mismo ámbito que nosotros, es decir, en la vinculación con la escuela primaria y secundaria con robótica y programación y en investigación y desarrollo, el grupo de La Plata, el grupo de Quilmes, el grupo de la Facultad de Exactas de la UBA, el grupo de la Universidad Nacional de La Pampa, es decir, permitió también volver a establecer lazos con equipos de investigación y desarrollo que trabajan en el mismo sentido que nosotros. ¡Gracias!